¿Qué estás haciendo? Me estoy aplicando mi tratamiento ¿Y con eso? Sí, es mi nebulizador portátil Acercate, te voy a enseñar Mira, ya te voy a mostrar cómo funciona Bueno, entonces ahí está el nebulizador, mira es pequeño, solo le pongo las baterías, que son baterías AA, puedes también conectarlo aquí, corriente alterna ¿verdad? Acá pongo medicamento ya lo puse, ¿verdad? Es albutamol y luego lo conectamos al nebulizador ¡Y listo! Conectamos la boquilla y mira qué maravillosa ¡Ahhh!